Va, ya los renombre, ahorita quedaron con extensión TXT, digamos, por cualquier cosa, pero realmente es indiferente, ahí están, entonces, este, la parte, ahorita viene la siguiente parte que es ya la vista, la integración con la vista, que es lo que nomás nos estaba interesando, este, esto ya lo hicimos, va, el JCF2, digamos, y en este caso, ¿Cómo lo vamos a hacer? Va, es prácticamente esta configuración en la que quiero ver, va, data source, cibernet factory, y de ahí la parte del faces config, bueno, primero, digamosle que necesitamos faces, va, eso sería lo primero, necesitamos acá, voy a agregar una dependencia de faces, que es javax.faces, javax.faces.happy, y aquí quiero ver cuáles me dan, 2, 2, 2, 2, 1, voy a agregar 2, 1, y aparte de eso, voy a agregar, org.org.glassfish. ¿Por qué vas a agregar glassfish? Eh, para agregar el faces, pues, faces.templating, main.admin, cluster, javax.faces.template.main.admin.cluster.javax.org. No, solo es org.glassfish, nada más. Ajá, y ahí, javax.apy, y aquí lo que necesito es el de faces, pues, javax.faces sería, y sería el, bueno, 2, 2, 1, no sé, no creo que me lo aguante, sería, con el 2, 1, 26, digamos, vean, la última de la 2, 1. A ver si voy a agregar acá. Vale. Entonces eso, bueno, lógicamente hay que compilar para que las descargue, sería quizás lo mejor primero, por si acaso nos da algún clavo, y de ahí vamos a hacer una configuración ya en el NetBeans, para que nos ayude un poco, pues, vean. Porque voy a agregar prime faces también, y el prime faces nos va a necesitar la 1 versión 2.1 y algo, al menos hasta la última versión que estoy utilizando, eso creo que ocupaba. Bueno, como que lo halló, nos encontró, va, estamos bien, entonces. De ahí lo siguiente es que agarro el proyecto de Visti y le voy a decir, mire, por favor, vamos a usar face framework, dice. Mire, yo voy a utilizar faces, le dice. Vean. Y él está buscando ahorita las librerías, vean. Me dice 2.2, o sea, realmente voy a utilizar la 2.1, pero ahorita así lo voy a dejar, vean. Y aquí le voy a decir que voy a utilizar, el mapping va a ser jcf, vean. Y los componentes voy a utilizar prime faces, le digo, le chequeo acá y le doy ok, vean. Entonces eso me va a agregar al Pong un repositorio y me va a agregar la dependencia del delito. Vean, acá lo podemos ver, vean. Quiero ver. Eh, prime faces y me agregó el common file load, vean. Entonces, si yo reviso por acá en el Pong, que es lo que, los cambios que ha hecho. Me agregó el OR prime faces 3.5, el common file load. Y me agregó un repositorio prime faces, aquí está, repositorio prime faces.org, vean, de un solo. Entonces hoy lo ideal sería compílelo, porque como si no va a dar algún problema ahí en el sentido de que no va a tener para poder estar autocomplementando con las clases, vean. Entonces ahorita la siguiente etapa que hay que hacer es venirse a webinf y creemos, creemos el, digamos le vamos a agregar la configuración de ya va a ser ver faces. JCF faces configuration, vean, en webinf y lo hacemos finish, vean. Solo que me generó la dos, la dos dos y yo necesito la dos uno. Bueno, eso se arregla prácticamente acá en estos settings, vean, nv configuration. Vamos a seguir, bueno. Entonces, este. Quería ver la parte de, cambiar un poco para que nos agarre la versión dos uno, pero no la está detectando adecuadamente. Faces dos dos dotis. Vale, lo que voy a hacer es remover esta, miren, ya me lo va a agregar. Removemos esta dependencia porque ya tenemos la anterior que habíamos dicho, faces. Entonces, la de glafish no la eliminó, vean. Bueno, lo voy a agregar otra vez. Que era org-glafish. Es por el wizard, vean. El wizard lo necesitaba hacer así para que me agregara el repositorio para no escribirlo yo, vean. Yo lo podía agregar, pero, o sea, me daba, me daba a la ganería, como dicen. Entonces, yo porque ya me lo puedo que así trabaje este baboso, vean. Entonces era dos uno veintiséis, dijimos. Vale. Vale, entonces ahorita, este... Es este, javax faces dos uno veintiséis, vean. Entonces hoy solo voy a borrar este face y lo volver a generar para que me lo genere como dos uno. Si no, va a dar un sub-warning ahí y no me agrada realmente. Entonces le digo faces configuration, y le doy finish. Y hoy sí, ya me lo generó como dos uno, que es lo que yo quería. Es un, son unos war-arounds, o sea, son war-arounds. Entonces, le digo primero que soporte el framework, él me agrega a su librería chuca, vean. Le remuevo la librería que él me agregó y le vuelvo a agregar la que yo tenía. Y después genero el voladito de configuración, vean. Vale. Entonces ahorita, este, en el faces config, ¿qué es lo que vamos a configurar, vean? Prácticamente esto, vean. Esta aplicación, vean. Application L Resolver, vean. Se la voy a agregar acá. Vean. Esa es la que hace la magia, vean. Entonces con eso me va a permitir a mí inyectar bins de sprint adentro de faces. Eso me va a permitir hacer, vean. Esa es la magia. Va, seguido de eso me vengo al sort package acá, ¿verdad? Voy a borrar este paquete que tenía por acá. Y creo mi paquete nuevo. Que le voy a poner, este, bcr.managerbins, ¿verdad? Y acá agrego mi managerbin que va a ser... Bueno, el managerbin lo podemos agregar incluso desde acá, mire, vean. Acá, vean, le digo. No, mejor hagámoslo así, mire, nuevo, ¿verdad? Otros, ya va a ser ver faces, jtcf.managerbin. Y aquí le digo, vean. Entonces se va a llamar mantenimiento usuario mv, que es de managerbin, vean. O le ponen managerbin, mv, digamos, vean. Y acá cómo lo voy a accesar, cómo se llama, qué nombre le voy a poner en la configuración de faces.config. Ah, lo voy a configurar, este, como mantenimiento, más sencillo aún. Una forma más rápida de accesarlo. Dice, provide valid manager names. Dice, no me lo haga, no me dice que no quiere eso. ¿Por qué? Por class, vaya, pues, mantenimiento, managerbin. Y lo voy a poner en view. Managedbin names, ya no sé qué está pidiéndome realmente. Bueno, aquí me lo agregó, al final de cuentas. Managedbin, mantenimiento, managedbin. Y ahí, esta es la clase y el ámbito de vista. Vale, cómo vamos a inyectarle la, en este caso, en el managedbin. Lo voy a hacer que sea serializable. Lo voy a decir, implement, serializable. Y acá voy a inyectarle el servicio. Le voy a decir, private, este, sería mantenimiento. Bueno, fíjense que no lo puedo inyectar todavía porque hay que agregar la dependencia. Entonces les digo, ejemplos, hibernate. Este, era, cómo se llama, ejemplos hibernate. Jcf, guión, core, era. ¿Dónde está el servicio? Uno, cero, guión, snapshot. Quiero ver si lo encontró o no. No está el core todavía. ¿Cómo se llama? Sí, así se llama. Bueno, voy a guardarlo. Voy a quitar este. Y le voy a, le voy a decir para ver si me lo encuentra, a ver si, si resuelve la dependencia. Porque yo no me acuerdo si así le puse. No, que ya se va a tronar. No sé. Vale, veámoslo del core, cómo lo agregó al final de cuentas. Ejemplos hibernate, ejemplos, spring.jcf core. Quizás algo de más está en el nombre, fíjense. Yo lo voy a copiar de acá. Y voy a venirme al de vista y voy a tratar de arreglarlo. Ah, es que miren, le puse el core. Era lo mismo, solo el 1.0 era. Va ahí, eso ustedes tendrían que determinar todas esas cosas, pues. Ustedes tendrían que determinar ese tipo de errores, veá, o sea, en base a qué, ahí le dicen no puedo. Entonces revise los PON, veá, y las configuraciones y todo. Va, estamos bien. Entonces, si se dan cuenta, aquí nos hizo una automagia, veá, en la parte de la API. Este nos creó esta carpeta lib, veá, y aquí adentro nos puso los drivers de Oracle. Oracle, ese es un artificio que hace NetBeam, es un repositorio local, les creó, ¿verdad? Pero podrían borrar esa dependencia, sí, y utilizar la que ustedes tengan en su repositorio, pues, también, veá, para quitar esa parte. Va, y de ahí, este, ¿en qué estábamos? Bueno, el mantenimiento ManetBeam, le queríamos inyectar, entonces, acá, el que se llama mantenimiento, este, usuario. Usuario, usuario, service, veá, y entonces le vamos a llamar simplemente service, le voy a llamar, como solo ese voy a inyectar, veá, y le hago el getter y setter, veá, correspondiente. En este caso, quizás solo el setter, quizás sería el más factible, veá, de todos modos, este, la inyección de dependencia la realiza con setter o con el, o por un método y todo eso. Va, entonces, de ahí, ¿qué es lo que hace el doctor ya para inyectar, veá? Entonces, aquí viene y él maneja lo que es un manager property, veá, un manager property, y de esa manera lo inyecta. Entonces, vienen ustedes, agarran en la configuración de faces, y acá le dicen, veá, un manager property, y aquí el property name, que sería el service, veá, aquí le dicen, veá, property name, no, no me sugiere este service, le llamamos, veá. Y con qué lo vamos a rellenar, entonces, ahí ustedes busquen el chido de configuración que tenía, ah, vaya, mi configuración, el servicio se llama, mire, por el nombre, veá. Se llama mantenimiento usuario service, entonces, copia el nombrecito, y se vuelve al de faces, veá. En algún lado está el de faces, y entonces le dice, ah, vaya, entonces, mire, a mí, mi bin de servicio se llama así, y ahí se lo voy a, ahí se lo dejo, veá, qué hace, veá. Entonces, ya tenemos ahorita, ya está configurado el manager bin, hoy vamos ya para la, qué nos falta, bueno, de ahí la parte de configuración para que levante el contexto de Spring, que la aplicación web lo levante, digamos, ve. Entonces, la aplicación web levante, acá está lo que hay que hacer, veá, hay que agregar prácticamente para estos dos listeners, veá. Vamos a copiar y lo vamos a agregar acá en el web.xml, veá, a nivel de source de un solo, veá. Entonces, lo voy a agregar acá al final, digamos. Vaya, pero ahorita si se da cuenta, no he agregado dependencias de Spring al web, pero sí he agregado algunas, ¿no? O sea, por, es decir, he agregado las dependencias de Spring porque el otro las necesitaba, entonces así ha venido en cascada, si se dan cuenta, pero sí necesito otras propias de cada, ¿qué es lo que le tengo que agregar? Le vamos a agregar org.sprintframework. y le vamos a decir Spring-web y esa va a ser la misma versión, la 307, la que llevamos y le vamos a agregar, hay una que se llama webmvc, que no estoy tan seguro si la voy, yo creo que es solo con web, vamos a probar solo con web, solo con ese creo que se van de Spring-web, veá. Porque ese necesita para poder levantar esos dos listeners, ¿ya? El context lo da listener y el request context listener. Vaya, ¿qué más hace el doctor acá? Lo demás, o sea, es la parte de configuración de faces que él maneja, que ya los wizard, a eso no lo vimos nosotros, pero ya nos lo agregó, aquí está el faces servlet, ya lo agregó por nosotros, o sea, nosotros prácticamente nos descuidamos de eso, ¿verdad? Y aquí el welcome file list que solo va a dejar index.jcf, ¿verdad? Este sería el de raíz de principal. Vale. Y, ¿qué más? Bueno, ahorita fíjense que quizás antes de empezar a hacer cualquier pantalla, sería una buena práctica darle un... construir todo, ¿verdad? Y ver si levanta el contexto de Spring, si no da problema, ¿verdad? Le voy a hacer clean bill al artefacto principal. Y de ahí la historia nos dice que sería de que levantáramos el view, ¿verdad? Le voy a decir run, ¿verdad? Y aquí, que Dios nos haga repersinados, porque aquí viene lo bueno. Va, ahí nos dio unos clavos. Vamos a ver. Aquí hay que interpretar, dice error parsing xml doc. Ah, ya sé, lo que sucede ahorita es que no le hemos dicho qué archivo. El application context no está. Entonces necesitamos llamar ese application context o poner la propiedad que le diga al listener que levante el archivo. Y eso se me fue a mí, sinceramente. Vaya, ¿vieron? Por qué es bueno hacer esto. Entonces copio el archivo de configuración por default de Spring en una aplicación web. Se llama application context xml. Si usted lo utiliza ahí, o sea, digamos, si le va a copiar acá en el webinf, ¿verdad? Voy a generarlo. Un Spring configuration file y le voy a llamar así, ¿verdad? Application context, le voy a decir next. Y le voy a decir solo eso, vins, ¿verdad? Hay que me lo genere. Y entonces acá hago los imports, que es lo que hace el doctor por acá. Fíjese, aquí lo hace, ¿verdad? Quiero ver, acá lo hace, ¿verdad? El import, él importa los tres archivos, pero yo solo voy a importar uno, ¿verdad? Entonces, este, import resource, ¿verdad? Te digo aquí, va, miren. Entonces en mi caso sería import resource. Y en mi caso ese se encuentra en este class path. Dos puntos, ¿verdad? Creo que era asterisco, déjeme acordar uno. Porque como lo tengo en class path, o sea, en el core. Por ejemplo, core, cuando me construye aquí, para poder decidir cómo poner la anotación sería lo siguiente. Ve el jar que ha generado, el target, ¿verdad? Entonces usted ve dónde tiene su archivo. Pues su archivo lo está generando en el raíz del paquete, ¿verdad? Mira, lo está generando ahí, ajá. Application, context, guion services. Entonces aquí sería application, context, guion services. Punto xml, ¿verdad? Vale, yo creo que como está, no sé si lo va a hallar en class path, y si no se usa una anotación así, ¿verdad? Esto es para que lo busque en cualquier lado de class path, ¿verdad? Aunque yo creería que lo hallaría en class path así normal, ¿verdad? Pero vamos. Construyámonos. Ahorita no le indiqué dónde están los archivos, sino que hice un import, ¿verdad? Y hay que lo busque él donde esté. Vale, voy a borrar el log de Apache. Y este otro. Y démoslo a gusto. Y ahí le damos acá, run. Va, ahorita porque no tengo ninguna página de vista todavía, ¿verdad? Pero si se dan cuenta, ahí sí levantó, pero... Sí lo levantó. Sí lo levantó, grifuli. Ajá, cabal. Quiere decir que lo encontró, ¿verdad? Aquí, ¿cómo pueden saber si lo levantó? No, este, ¿cómo se llama? No nos está reportando más cosas, vamos a ver. Tal vez acá nos dijo algo más. Acá, aquí dice. Inicialización, ya te lo mostraba también en ese mensaje. Y... Ahí está arriba. Por acá, instanciente, instanciente. ¿Por qué no le hemos agregado logres? Face, Face, Cono, Filtro, Confirmary, Provisional, Contexto, Inicializado. Tal vez sería bueno agregarle ahorita... Y aquí está la versión de Mojarra que levantó, ve, 2.1.26, la que nosotros le dijimos. Mojarra es la implementación de Face, no es un pescado, va, pero... Vea, no piensen que tengo hambre, pero... Bueno, sí tengo un poco de hambre, pero no tanto. Ahorita nos ha ido bien, siento yo, fíjense, porque... Ya, tal vez solo, ¿cómo podemos ver ahorita qué hacemos? Porque ahorita para mostrar un método de negocio ya ha consumido ahí, ¿verdad? Vale, aquí tengo este índex, lo voy a borrar, vea. Y me generó este otro, vea. Voy a borrarme este índex también. Y este que dice Welcome Prime Face, lo voy a renombrar, vea. Y le voy a poner índex. Vea. Y este es el que voy a editar, vea. Para hacer algo rápido, pues, vea. Tal vez este es lo que voy a hacer, este... Quizás ahorita para ver si no funciona el servicio voy a buscar por ID. Ahorita no voy a hacer el mantenimiento todavía, sino que solo eso. Para que lo probemos que toda la integración está correcta, pues, vea. Entonces, header, ve, aquí en el header le vamos a poner Bienvenido a aplicación de prueba, vea. Bienvenido a aplicación de prueba, vea. En el footer, banco central de reserva, vea. Y aquí este menucito, este es el web. Dice, este lo voy a quitar, fíjense, no lo voy a usar. Este menucito lo vamos a mandar al carajo. Y aquí en el centro, sí, aquí sí vamos a poner nuestro formulario. Acá. Vea. Va, y acá sería un h dos puntos form, vea. Le voy a poner un ID. Le voy a hacer marform uno, vea. Y acá adentro, voy a utilizar un P dos puntos, un panel grid con columnas, van a ser de dos columnas, vea. Y, como se llama, este, quiero ver, panel grid, es este, vea. Header, no tiene nada para texto, quiero ver, parent, renderer, style, transient, no, este es panel grid. Y, bueno. Me acuerdo que tenía una parte de here, pero no sé por qué no me lo está reconociendo. Bueno. Acá voy a poner un P dos puntos, output label, vea. Y aquí le voy a decir for, vea. Y aquí sería ID, digamos, vea. Y le voy a decir cómo se llama este value, ¿verdad? Y le voy a decir, ingrese el ID, vea. El ID del usuario a buscar, vea. Dos puntos. Y mañana vamos a ver si, bueno, mañana van a capacitación ustedes, el viernes sería, entonces, vea. Uh-huh. Y aquí le dicen, P dos puntos, input, text, ID, vea. ID. O le pongo aquí, ID, ID usuario, lo vamos a poner. ID usuario. Este es un nombre, nada más, pero usuario. Y, ¿cómo se llama? El binding, aquí vamos ya con el binding, vea. ¿Qué valor va a ser el que vamos a hacer el binding? El required va a ser true, vea. O sea, que requerimos que ingrese en esto. El required message se requiere. El ID, vea. Del usuario. El bin, ni más, ahora en el manager bin que teníamos por ahí, ¿verdad? Acá en el store package. Vale, vamos a nosotros a necesitar un lugar donde ir a guardar la información, vea. Entonces, yo lo que voy a hacer, lo más fácil que se puede hacer es crear un usuario. Del modelo, vea. Un usuario que lo voy a llamar, este, a donde voy a almacenar toda la información, vea. Que va a ser usuario. Que, aquí lo pueden instanciar de una sola vez, así vacío, digamos. New usuario. Y le hacen los getter y los setter, vea. Ese sí necesita los dos. Y crear un método aquí que se llama public void, este, buscar usuario, y aquí un action event. Y aquí lo decimos, ¿verdad? Entonces, aquí. Acá sería prácticamente ya la etapa de la búsqueda. Entonces, aquí le digo, bueno, mire, usuario. Salida, vea, va a ser igual a, eh, y aquí le digo, este, service, vea, el servicio. Service, punto, ¿verdad? Eh, find usuario by ID, vea, y le voy a dar el ID. ¿De dónde voy a sacar el ID? Le voy a decir, bueno, mire, lo voy a sacar de, el usuario donde me guardaron, del formulario web, vea. Le digo, le doy get ID, vea. Y acá agrego mi método. Aquí le vamos a decir, este, private void add message. Y ahí le vamos a decir, este, el string con el summary. Y un string con el message. Y aquí le voy a decir, bueno, mire, entonces sería, vea, faces, context, getCurrentInstant, vea, este, addMessage, el cleanID lo voy a decir, null, vea. Debe decir, new, facesMessage, y sería así, vea, severity, summary, y detail, vea. El severity sería, facesMessage, puntos, es, es, info, vea. De ahí el summary es el summary, y el message es el message, vea, prácticamente. Y la misma historia, este, addError, vea. En el caso de que se adicione un error, copio todo esto mismo, solo que le voy a cambiar un poco. AddError. Y aquí el severity se lo cambio a error, severity, error. Va, y entonces aquí le digo, bueno, si, vea. Si salida diferente de null, vea. Y entonces, ¿qué hago? Aquí le digo, ah, bueno, este, addMessage, el summary, el resumen se encontró, dos puntos. Ahí le digo acá, este, el ID, podría ser, el usuario, sería, digamos, este, el usuario, dos puntos, más, y aquí le digo, salida. Punto, get, punto, get, nombres, y apellido, vea, nombres, más, salida, y ha sido encontrado. Bueno, ya, ya está, ya está redundante, así, vea. Vale. Y en el caso del else, un error, vea, si no lo encontró, entonces aquí no se encontró ningún usuario, vea. AddMessage. No, addError, sería. Y aquí le digo, el summary, no se encontró, vea, no se encontró usuario para el ID, dos puntos, vea. Y aquí ya le digo, sería usuario, punto, verdad, este, getID, vea. Que el ID que me estaban indicando. Ah, pero ese como es un entero, entonces, lo voy a sumar aquí, vea, para que no lo vea. Quiero ver aquí. AddError, summary dice. Ah, es que una coma, faltan aquí. Va. Va, entonces, ahorita, prácticamente, solo falta terminar la página, sería acá, los bindings de la página, más que todo. La página, acá, si se dan cuenta, no lleva mucha lógica, o sea, es sencilla. El binding, ¿cómo sería? ¿A dónde voy a ir a guardar yo la información del ID de usuario que ingresen acá? La voy a guardar en mantenimiento, manager, bin, usuario, el ID. Ahí, ahí lo voy a guardar, vea. ¿Y aquí qué me dice? Como que se ha traslapado o algo así, vea. Bien, se ha puesto loco esto. El parcel como que está raroso, quiero ver. Ah, me falta una, acá me la borré, creo, vea. Eso creo que es. Sí, eso era. Va, entonces, ahí voy a depositar en ese, la propiedad usuario del manager bin, en la subpropiedad ID. Ahí voy a depositar, vea, aquí voy a poner un facet, vea, este, name, el footer. Vea, en el footer voy a poner el botón. Bueno, ese facet es como, son las regiones de ese componente, vea. Y aquí le sigo, p2 puntos, este, command button, vea. Value, ¿verdad? Y aquí le pongo, ¿cómo se llama? Buscar, vea. Y el action listener va a apuntar al método que tenemos, vea. Que sería mantenimiento, manager bin, buscar usuario, vea. Solo que no es necesario ponerle esto, el action listener, sino que hasta acá sería. Y aquí le digo cómo se llama, que cuando termine, ¿qué es lo que va a hacer, vea? Update, eh, ¿cómo se llama? Dos puntos form, vea. Que actualice el formulario, digamos. Y, ¿cómo se llama? Aquí solo me haría falta en este formulario poner un p2 puntos, growlt. Id, growlt. Auto, auto, date, true. Eh, ¿cómo se llama? Stickly, false. Eh, show, show, show summary, true. Show, show, detail, true. Y va. Y ahí tengo ese para que muestre los mensajes de salida. Va, y yo digo que ya estamos listos, ya. Vea, entonces. Le damos run a esto. Solo que aquí le tenemos que decir, fíjense que eso es como JavaJSF, ¿verdad? Form, ah, me falto el 1. Aquí donde le digo update. 1, ese le hizo falta. Ahí está, ¿verdad? Entonces quiero buscar el ID. Aquí tenemos los usuarios. El 1, 2. No creo que no existe, es el 28, digamos. Ahí, veamos que nuestro no. Aquí, no, no, no. Can't find component conforme, va, ese es el primero. Y aquí, dice, componente, no sé qué, null pointer section, dice. Aquí, aquí está, cuando hacemos el find, find by ID, dice. ¿Qué podrá estar mal? Ahorita estamos un poco ciegos, realmente. Vemos que nos dice este lado. Aquí solo la misma historia nos dice. Como que no se realizó la inyección o algo así, ¿verdad? Ese es el problema que tenemos, vea. Ahorita, aquí. Ajá. Bueno, a ver, mejor lo voy a parar un rato. Quizás vamos a seguir él hasta el viernes.